¿Qué va a presentarle a los concejales? Este es un proyecto que ya fue presentado y aprobado en la Municipalidad de Crespo en la época de la empresa Baygel, que con su quiebra quedó parado, o sea, quedó terminado, o sea, se completó el proyecto, pero quedó en stand-by. Ese proyecto era, algunos lo recordarán, el Country San Pedro, que era el Country de Baygel, que le decían algunos. Bueno, ese proyecto es un proyecto muy original, o sea, con un diseño excepcional, y lo que estamos planteando ahora es llevarlo a cabo, pero lo que va a ofrecer además es muchísimos servicios para la comunidad, sobre todo al cuartel de bomberos, que hoy me acompañan aquí, porque ellos van a tener su centro de entrenamiento, su gimnasio, su salón de eventos, va a ser todo gratuito, tanto para ellos como para escuelas, como para asilo de ancianos, va a estar todo preparado, con muchas cosas para ofrecer a la comunidad, de forma gratuita, lo que sea escuelas y demás. Y los privados que quieran usarlas, ellos abonarán, lógicamente, los alquileres de las canchas, el alquiler del salón, el gimnasio, o sea, su cuota, y eso se va a donar al cuartel de bomberos. ¿Estos terrenos a quién pertenecen actualmente? Esto pertenece a mi familia, estos terrenos nunca pertenecen a Baygel, porque el Baygel solamente, ahí fue un error mío no aclararlo, Baygel era simplemente el que comercializaba los lotes. Nada más que, claro, cuando cayó Baygel, como estaba la W de Baygel por todos lados, bueno, fue lógico que la gente lo asociara con la empresa Baygel. ¿Cuántas hectáreas son? Son 11 hectáreas, aunque solamente están loteados menos de la mitad, alrededor de unas 5 hectáreas. El resto son todo espacios verdes, plazas, parques, juegos, gimnasios, atracciones, etc. ¿Capacidad aproximada para qué cantidad de casas? Son solamente 57 lotes, porque los lotes son muy grandes. Son lotes de alrededor de mil metros cuadrados, porque la idea es que se construyan las casas separadas, todas con parque alrededor. Eso le da un atractivo diferente. O sea, uno, por ejemplo, cuando uno construye su casa y tiene cuatro frentes, uno pone sus habitaciones al este, porque el sol sale por el este, ilumina, uno lo despierta el sol. Es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Cuando uno usa, hace su casa en un terreno de 10 por 25, y en la medianera uno tiene, no sé, el norte o el este, pierde por completo la iluminación de la casa. Es una casa completamente iluminada artificialmente. O sea, no... Es algo muy distinto. ¿Ya se están comercializando los lotes? Se comercializaron algunos en la época de Baygel, lógicamente, pero después de los viajes no, paramos por completo todo, pero bueno, ahora vamos a salir una vez que el municipio dé la autorización y vamos, que esto es muy importante, vamos a salir inclusive con precios muy bajos, con los primeros lotes, con la condición que construyan, cosa que tome vida rápidamente. Eso es en parte una estrategia de venta y en parte agradecimiento a la comunidad por aceptar el proyecto. Bueno, ¿y qué es lo que concretamente necesitan del Consejo Deliberante para hacer la presentación? El Consejo, cuando esto, el Consejo lo aprobó y se construyó en la época de Baygel, el Consejo daba 18 meses para finalizarlo, daba la prefactibilidad. Como faltaron unas pequeñas obras, y todo se paralizó cuando Baygel se fundió, digamos, o sea, quebró, quedaron esas pequeñas obras. Entonces, ese plazo venció. De todas formas, en ese momento, en la MUNI nos habían dicho que no había problema que esperáramos nomás que después pidiéramos la extensión de la prefactibilidad. Bueno, y eso es lo que hemos venido a pedir ahora. Bien. Digamos, las características que va a tener, va a ser similar a los que se conocen en todos lados, digamos, todo un predio cerrado, con acceso principal, seguridad. Con un... Seguridad y cerrado no. Si bien va a tener un solo acceso, acá en Crespo seguridad no es necesario hoy, y la idea, como decimos, es que va a estar abierto. La gente va a poder entrar, va a poder recorrerlo, va a poder, de hecho, usar las instalaciones. O sea, las escuelas, los bomberos, las distintas instituciones las van a usar gratis, y las personas, los particulares que quieran usarlo, bueno, abonarán y eso se donará al cuartel.